Buenos días muchachos, en este corto video vamos a explicar la metodología para la práctica estudio del efecto fotoeléctrico a través de una simulación Lo primero que tenemos que hacer es descargar la guía del proyecto de investigación La vamos a leer y vamos a estudiar cada uno de los temas que aparecen en ella, en especial la metodología Posterior a esto vamos a abrir el enlace al simulador, el cual se encuentra en la guía En este caso se va a utilizar un simulador desarrollado por la Universidad de Colorado, el cual vamos a poder ejecutar en el navegador o descargando el archivo de Java En ambos casos funciona bastante bien El simulador recrea el experimento que más se utiliza para estudiar este fenómeno, el cual consta de dos placas Un cátodo y un ánodo Una batería Un amperímetro Y una lámpara A la cual se le puede modificar la intensidad y la longitud de onda Además se puede modificar el material de la placa que recibe la luz Longitud de onda umbral Lo primero que vamos a hacer es encontrar la longitud de onda umbral para los diferentes materiales Esta es la longitud de onda de la luz incidente a partir de la cual empiezan a escapar electrones del cátodo Para esto vamos a poner la intensidad de la lámpara en su valor máximo Y a modificar el valor de la longitud de onda hasta encontrar la que buscamos A partir de ella vamos a encontrar los valores de la frecuencia umbral Y de la energía necesaria para que los electrones escapen, es decir, la función de trabajo Energía cinética Posterior a esto vamos a utilizar longitudes de onda por debajo de la longitud de onda umbral Para encontrar la energía cinética que tienen los electrones al escapar de los diferentes materiales Potencial de frenado Después vamos a encontrar el potencial de frenado El cual es el potencial necesario para que los electrones que escapan del cátodo no alcancen a llegar al ánodo Es decir, se devuelvan Como se puede ver en la animación Valga decir que la corriente eléctrica es el modo que se tiene para registrar la cantidad de electrones que llegan desde el cátodo hasta el ánodo Para este caso esa corriente es cero Esto se va a hacer para los diferentes materiales Gráficas características Finalmente se van a tomar datos para reproducir algunas de las gráficas más características Al momento de describir el comportamiento de este experimento Como lo son La gráfica de corriente eléctrica contra voltaje La gráfica de corriente eléctrica contra intensidad Y la gráfica de energía en electron volts contra frecuencia Por último Con todos los datos que se registraron Se va a realizar un reporte de investigación ¡Gracias! ¡Gracias!